Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video me lo están pidiendo mucho acerca de aclararles algunas dudas que ustedes tienen acerca de las universidades, pero hoy vamos a hablar específicamente de la Unifrance. Me están pidiendo si hay oportunidades de trabajo, si la Unifrance tiene quizás convenio con otros países para hacer quizás un intercambio. Voy a resolver estas dudas que ustedes tienen. Así que no se muevan. Antes de comenzar este video ya saben de dejar su like, de suscribirse a mi canal que no cuesta nada y obviamente también de seguirme en mi Instagram que se lo dejo aquí, aquí no sé dónde estará apareciendo, pero síganme para que yo les responda cualquier duda. Comencemos con el video. Bueno mi gente, vamos a comenzar. Antes de comenzar este video yo estuve entrando en contacto porque ustedes saben yo entro en contacto con todas las universidades para que ustedes tengan la mejor facilidad. Así que abajo de este video en la descripción yo les voy a dejar un número que ustedes tienen que solamente llamarles por WhatsApp si quieren o mandarle un mensaje por WhatsApp. Ya yo les dejo el código del país que sería Bolivia con todo directo para que ustedes solamente lo pongan en su agenda y así ustedes le pregunten cualquier duda que quizás se me haya olvidado y ellos le van a responder con total así amplitud lo que ustedes quieren saber y mucha cordialidad. Ya saben el número abajo en la descripción para ustedes entrar en contacto si a ustedes les interesa saber un poco más sobre la Unifrance. Así que vamos a comenzar. Una de las preguntas que siempre me hacen es ¿Hay mercado laboral? ¿Cómo está la Unifrance con el mercado laboral? Bueno, una de las cosas que ya yo hay un video acá hablando sobre la Unifrance es que siempre está innovando, ¿no? Como les dije, hay personas que estudian marketing y publicidad y ya pueden hacer, o sea, pueden especializarse en marketing digital. Ustedes saben que ahora vivimos en una era donde es las redes sociales, todo es por internet, manejar, qué sé yo, algunos datos. Yo no soy muy bueno en explicarles de cómo se maneja cada formato del internet, pero eso es lo que te ofrece la Unifrance. O sea, estudias marketing y publicidad, pues puedes hacer lo que sería marketing digital, que hoy está muy de moda. Y así va a pasar con otras carreras también que tú tengas interés. Como ser ingeniería en sistema, por ejemplo, puedes hacer especialidad con, como un, formarse como experto en internet de las cosas, como el IOT, en abreviado. Imagino que las personas que estén estudiando ingeniería de sistemas van a saber. Entonces, es muy importante y siempre me paran preguntando. Otra cosa que ustedes siempre me preguntan, David, yo quiero estudiar en la Unifrance, pero tienen convenio con otras universidades en el exterior, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, España. Pues sí, eso no debes preocuparte. Como te digo, acá hay un número en la descripción del video donde tú puedes contactarlo. Yo conseguí ese número por ustedes. Así que sí tienen muchos convenios con varias universidades que te gustaría. Quizás, no sé, ay, quiero irme a Barcelona o a Madrid, pero yo estoy estudiando. Puedes hacer un intercambio, mudarte allá y vivir nuevas experiencias. Eso es asombroso. Hacer intercambios, aprender nuevas lenguas. Quizás te vas a Estados Unidos y aprendes inglés. Entonces, eso es lo que te ofrece la Unifrance. Hay algo que me gusta mucho de la Unifrance, que es que siempre está uniendo la tecnología, lo nuevo, con el estudio y me parece excelente. Ya les había hablado acá sobre el Blending Learning Experience, que es algo que ha unido lo virtual con lo presencial. ¿Qué quiere decir esto, David? Esto quiere decir que con esto de la pandemia ha pasado mucho de que no se ha podido tener aulas presenciales, o sea, clases donde tú puedas ir. Y para no perder tú y que sigas con el ritmo de estudio, pues la Unifrance ha implementado este servicio, el Blending Learning Experience, que ayuda a que vos sigas estudiando, a que estés en contacto con tus docentes, ya sea tus docentes de la misma universidad, como docentes también del exterior. Eso ayuda muchísimo también a que tú puedas abrir un poco más tus horizontes acerca de tu carrera, de lo que tú estés estudiando. Entonces, siempre hay algo como que para seguir tú creciendo profesionalmente y también teniendo nuevas experiencias, ¿no? Entonces, no debes preocuparte por esto. Ahora, ustedes saben que yo siempre estoy hablando acá de medicina y la Unifrance me parece a mí una de las universidades buenas para estudiar medicina. Siempre me preguntan entre los valores y ya les he dicho, ya les he dejado, acá hay un video. Y también acá abajo les dejo ese número para que ustedes entren en contacto y pregunten. Lo bueno de la Unifrance es que tiene una plataforma de estudio completa, muy bien trabajada, amigable, o sea, para que sea fácil de acceso para ti, para que puedas estudiar. Porque yo sé que muchas personas quizás a veces no viven un poco lejos de la universidad, pero aquí esta plataforma virtual es como si tuvieras clases presenciales. Porque va a estar todo lo que tú necesitas saber, cualquier duda que tú tengas va a ser resuelto ahí, con los mejores docentes. O sea, completa. Como clase presencial, pero virtual. Eso ayuda mucho ahora en este proceso que estamos también pasando sobre la pandemia, ¿no? Una cosa que hay que destacar mucho de la Unifrance es la innovación que siempre tiene. Siempre está dando las mejores ofertas para sus estudiantes, para que tengan el mejor acceso, para que puedan aprender y tengan la mejor comodidad también, ¿no? Porque en este siglo que vivimos, pues tenemos que unirnos la enseñanza, el estudio con lo virtual, con la tecnología y eso hace la Unifrance innovando siempre. Ya les había dicho que la Unifrance se encuentra en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz y en El Alto. Sé que muchas personas me ven de fuera del país, de mi país Bolivia. Muchas personas de Ecuador, me ven de Perú y están muy interesados. Así que acá abajo el número, no se olviden. Aquí les voy a dejar algunos links en la parte de abajo del video para que ustedes vayan y quieran un poquito más de información. Quizás saber qué es el Blender Experience o quieren saber qué me ofrece más la Unifrance. Pues aquí les voy a dejar y también algunas notas de prensa de un periódico muy importante de mi país para que ustedes puedan ver también. Cualquier duda que ustedes tengan, pues pueden contactarme, escribirme, que yo les voy a responder. También hay un número acá que ustedes hablan directamente para que ellos les pasen precio quizás. Que tienen muchas dudas acerca de los valores, así que ahí les van a responder todo. De verdad les agradezco muchísimo que hayan visto este video hasta aquí. No olviden de dejar su like, de suscribirse a mi canal y ya saben de compartir este video con todo el mundo. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.